Pero bueno, hoy se está chupando Estoy sufriendo una pena, que está acabando conmigo Que mi mujer se me fue, y no sé dónde habrá ido Que mi mujer se me fue, y no sé dónde habrá ido Quizás mal yo la traté, y hoy estoy arrepentido Y hace tiempo que estoy, sufriendo esta pena Y hace tiempo que estoy, llorando por ella Y si la veo, dígamele así Que nunca en la vida le pienso olvidar Que si ella regresa, yo la vuelvo a amar Que sigo sufriendo por este querer Que un día por mi culpa, y un día se me fue Este del 99 está un chata Música Paso los días mirando, y no encuentro el olvido Es malo para olvidar, a quien siempre se ha querido Es malo para olvidar, a quien siempre se ha querido No sé qué será de mí, si es que me mata esta pena Tomando estoy aquí, y sigo pensando en ella Y hace tiempo que estoy, sufriendo esta pena Y hace tiempo que estoy, llorando por ella Y si la veo, dígamele así Que nunca en la vida le pienso olvidar Que si ella regresa, yo la vuelvo a amar Que sigo sufriendo por este querer Que un día por mi culpa, y un día se me fue Hay que llorar, y llorar 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 Y llorar, y llorar por ti Y llorar por ti Y llorar por ti Y llorar por ti Sí, señor Sí, señor